hola amigos de youtube buenas tardes aquí en mi región puede ser en otro lugar buenos días buenas noches en fin amigos este vídeo va a ser sumamente cortito sólo para mostrarles que le estoy quitando lo negro a mi pecera de atrás porque le voy a poner un papel que es como 3d que simula que se mire un poquito adentro la imagen de como que fueran piedras lo compré en china apenas me llegó hoy por correo y pues eso voy a hacer ahorita lo vamos a instalar a ver qué pasa si se mira bien así que como pueden ver así estoy en el proceso de quitarla la pintura que revida transparente para el otro lado déjenme lo quito y les muestro el nuevo papel y lo voy a instalar chancecito bueno mis amigos ya le quite el papel ahora sí voy a mostrarles el otro para que miren cómo está miren amigos aquí viene nuestro papel nuevo para la pecera vienen de viene de chin chung 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 de china o sea pues vamos a sacarlo de acá miren amigos este es el papel este es de estilo como de rocas voy a proceder a ponerlo trae trae este botecito para echarle agua atrás a la pecera porque este papel amigos vasos va pegado trae pegamento se lo tiene que echar agua y se pone como que se estuviera poniendo un polarizado de un carro así se así se pone este papel déjenme lo hago ahorita para que miren cómo es y pues bueno amigos aquí está transparente de atrás lo que se hace es con este spray spray que viene ahí este botecito vamos a echar todo el vidrio amigos hasta que esté bien mojado para que porque si lo ponen sin echarle agua amigos el papel se va a pegar del todo y les va a costar o se les puede arruinar así que vamos a poner aquí el disculpe mi niño anda jugando por allá en el sofá a ver a ver a ver así y ahorita vamos a colocar lo que es el papel bueno amigos aquí estoy en el proceso de la cámara angular casi no se echa de ver pero bueno amigos esto se hace así voy con una espátula así a quitarle las bombas como les digo es como un polarizado amigos se la van quitando las bombas se va pegando muy bien aquí ok donde se le ve una bombita como aquí está una bombita si pueden ver ahí creo que no se despega el papel y se le puede volver a echar más más agua así amigos se pone y se vuelve a pasar la espátula hasta que se quitan las bombas déjenme les muestro por enfrente cómo va quedando miren amigos cómo va quedando como se mira como que si la piedra en realidad estuviera por dentro pero no está por dentro pues es un papel déjenmelo termino y ya se los enseño terminado completamente ahorita vuelvo y bueno amigos ahí quedó miren qué hermosa ese papel la verdad se ve como que fuera piedra real está súper bien lo recomiendo y pues qué más les puedo decir así quedó amigos miren demasiado hermosa como se mira hermosísima wow me acerco un poquito para que miren se ve como que la piedra en real está adentro y no es así está súper súper miren súper hermoso amigos los detalles que tiene este papel lo compré en china amigos me costó 20 a ver me costó aproximadamente 30 dólares para el tamaño de mi pecera pero no estoy arrepentido de haberlo comprado ya que miren los contrastes que hace como ustedes dieron cuenta ayer le cambié el diseño puse estas piedras me quedaron hermosas amigos las piedras miren qué diseño le dice más lo de atrás wow se mira súper súper bonito como ven el agua ya está amigos más transparente más transparente no se puede está súper súper limpia miren me cerco no hasta resalta más mis pececitos ahora con ese con ese estilo de rocas que puse más lo de atrás hace que pegue más luz en el acuario muy buena compra estoy muy satisfecho espero les haya gustado este vídeo amigos si piensan comprar un papel de estos no lo duden está súper bueno miren amigos las olas que hace el filtro más mi pompa de circulación buenísimo bueno hasta aquí dejo este vídeo para informarles que cambié el papel de mi pecera a ratito subo el de los nuevos pececitos que voy a sacarle a mi pescadita por acá aquí está mi plecostomo él disfruta de las cuevas también amigos miren súper bonito esto amigos bueno hasta la próxima amigos denle like suscribanse y ahí estamos hasta la próxima con otro vídeo nuevo chao 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 Gracias por ver el video.